Presentamos, entrevista. ¿Esto va a afectar o podría afectar a futuro la culminación de esta obra? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos acompañan. Sí, efectivamente vemos con bastante ilusión de parte de quienes estamos en el ejercicio de la función pública que se haya sacado a la luz esta nueva información respecto del caso Odebrecht. Justamente porque de parte de la Fiscalía ya se habían archivado los procesos de investigación tanto de la ruta viva cuanto de la construcción del metro de Quito, hablando del tema de Odebrecht. Y esto evidentemente hará que la Fiscalía reabra justamente esta investigación, esto con el fin de que se transparente una de las obras más importantes, o me atrevería a decir, la más importante del Ecuador en infraestructura y de la ciudad de Quito. Esta obra, más allá de que tiene que continuar, no se puede paralizar. ¿Es decir, esto no afectaría los trabajos y el cronograma que se ha establecido en la construcción del metro? En principio no, porque son dos temas totalmente aparte. Una cosa es el cumplimiento de la obra, que está bastante avanzado, está por sobre un 85% de su avance. Y otra cosa es lo que tiene que llevar adelante la Fiscalía, llevar adelante esta investigación profunda. En este caso, con la información que se ha presentado por parte de varios medios de comunicación, lo que corresponde en este instante es que la Fiscalía, de la mano de la Unidad de Análisis Financiero, haga y persiga esa ruta del dinero que ahora evidentemente ya se ha esclarecido. Con la investigación se ve claramente cómo se han subcontratado a empresas aseguradoras, a subcontratistas y se han llegado a distintos bancos. Y hay que hacer ese seguimiento, le corresponde a la Fiscalía, hacer ese seguimiento de cómo pasaron de cuenta a cuenta y finalmente quién fue el beneficiario de esas coimas para poder llegar a concluir esta obra del metro de Quito. ¿Se podrá hacer este seguimiento? Porque a veces es fácil hablar de recuperar el dinero, que seguir la ruta del dinero, pero hemos visto otros casos en los que definitivamente no se puede llegar a feliz término. Es decir, ¿se podrá recuperar el dinero? No sé si se puede llegar a recuperar el dinero, pero llegar a determinar quiénes han sido los beneficiarios de este tipo de coimas. Por parte de Odebrecht, evidentemente yo creo que, dadas las circunstancias, se tiene que llegar a esa aseveración, a ese cumplimiento, a esa determinación específica. Porque no se puede quedar en la impunidad. Y ahora con todos los elementos que se han presentado y que están a la luz pública y que ojalá sigan saliendo muchos más, se llega a determinar quiénes han sido los culpables. Y esto en razón de que en el 2015, cuando en la administración del exalcalde Mauricio Rodas se aperturaron ya los sobres y se encontró 500 millones de dólares adicionales en la oferta más baja, que era la de Odebrecht, y que teníamos que avanzar justamente con la aprobación de un crédito adicional de lo que ya se había conseguido para la contratación del metro de Quito, ya se alertaba y lo hicimos y les votamos en contra. ¿Se alertó esto? ¿Pero por qué al final se terminó votando por esta opción? Bueno, hubimos tres concejales que votamos en contra de este endeudamiento. Y en mi caso particular, no por estar en contra de una obra que es trascendentar para la ciudad, sino por quién efectivamente lo iba a ejecutar. Y la historia me ha dado la razón, es feo decirlo, pero en estas actas consta claramente, cuando yo manifesté hace, en el 2015, que me repugna que el metro de Quito vaya a ser construido por una empresa tan mañosa como Odebrecht. Y ahora con todos estos anuncios, con todas estas investigaciones y con todo lo que se está encontrando, pues se ha determinado de manera fehaciente que han existido pagos. Según esta investigación, tres millones de dólares antes de la Administración Rodas y cerca de dos millones ya en la Administración Rodas para la adjudicación. Esto tiene que indagarse y llegarse hasta las últimas consecuencias, porque no puede haber impunidad. A eso quiero llegar, es decir, son dos Administraciones las que están, diríamos, vinculadas o involucradas en este tema, en el proceso precontractual del metro y luego ya la realización del contrato para el metro. Es decir, también la Administración Barrera, porque he escuchado declaraciones de los dos funcionarios en el sentido de que ellos descartan cualquier tipo de situación. Pero hay dos Administraciones vinculadas. Bueno, negar en este punto que ha habido coimas por parte de Odebrecht con respecto a la fase 1 de la ruta viva, fase 2 de la ruta viva en la Administración Barrera y, en el caso del metro de Quito, en la etapa precontractual y después en la ejecución, que es en la Administración Rodas, pues es evidente. Ya no hay a dónde irse. Entonces, ahora lo que corresponde, por eso mencionaba, que la Fiscalía haga el seguimiento de dónde fueron depositados esos recursos, haga el seguimiento, la ruta del dinero y poder determinar quién fue el último de los beneficiarios, en qué cuentas, al fin y al cabo, independientemente de en qué país estén esos recursos, familiares de quién o amigos de quién o directamente quién fue el beneficiario de esos últimos recursos. ¿Qué se espera para futuro con este antecedente de la negociación del metro de Quito y todo lo que está detrás de Odebrecht? Bueno, en este momento es acción a la que está, diríamos, ejecutando la obra. Pero, ¿qué se puede esperar a futuro y qué tipo de, diríamos, previsiones se están tomando para evitar que en contrataciones de este tipo se vuelvan a dar situaciones similares? ¿Qué está haciendo el municipio? Bueno, hace unos días atrás, en esta misma semana, hemos suscrito un convenio con la Comisión Nacional Anticorrupción, una organización civil que ha estado vigilante de procesos importantes a nivel nacional, pero que siempre ha estado distante de los procesos de los gobiernos locales, procesos de anticorrupción. Hoy por hoy, con la suscripción de este convenio, nosotros aseguramos tener un ojo adicional que revise justamente todas las incidencias que tienen en términos de contratación pública en la administración, en esta administración, justamente para tratar de darle un poco más de confianza. ¿Será suficiente eso? Que dentro del Distrito Metropolitano de Quito también existe una institución que se llama Quito Nesto, que se encarga de supervigilar y de hacer un seguimiento respecto de cualquier tipo de denuncia que existe frente a indicios de corrupción dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Pero vale la pena decir que nunca serán suficientes cualquier tipo de medidas que se tome en términos de tratar de evitar este tipo de actos de cohecho, actos de corrupción. Pero lo que sí es necesario es que sean las personas las que estemos embestidas de esta lucha contra la corrupción. Bueno, ya hay antecedentes en el Consejo, los famosos concejales con grillete y toda esa institución que se dio. Antecedentes nefastos para la institución municipal, que tenemos que dejar de lado. Ojalá y se termine. Ojalá y se termine, pero ¿qué nos garantiza que esto no se pueda dar a futuro? ¿Hay alguna garantía en el Consejo? Ninguna garantía en particular. Esto es un tema que ya depende de quienes están en el ejercicio de las funciones. Muchos serán los ejercicios en términos normativos para mejorar la lucha anticorrupción y estamos comprometidos en aquello, pero siempre hay que estar pendientes de que este tipo de actos no sucedan. De cualquier tipo de denuncia, lleguen a la investigación, lleguen a la fiscalía y lleguen a determinar los responsables. Y por eso es que en este caso de obra, más allá de que evidentemente es la obra más importante, pero tiene que servir como un ejemplo fehaciente de que quienes incurren este tipo de actos de corrupción tienen que ser sancionados con la rigurosidad que manda la ley. Y ahora la fiscalía tiene las herramientas necesarias para poder determinar quiénes han sido los culpables de estos actos de cohecho que están afectando a la obra más importante de la ciudad. Por eso el pedido directamente a la fiscalía a que reabra las investigaciones, reabra los procesos en los casos de la ruta vía fase 1 y fase 2 y justamente el tema del metro de Quito. ¿Y quiénes se sometieron, los funcionarios de Udebrecht, que se sometieron a esta cooperación eficaz? Entonces parece ser que no dieron información completa. Con la nueva información que acaba de presentarse, parece que no han dado toda la información porque según la información que ellos mismos habían entregado, en Ecuador se habían dado sobornos o soimas por cerca de 33 millones de dólares. Según la información que se presenta en esta semana, estaríamos alcanzando más de 55 millones de dólares. Entonces vemos que la información que en teoría de buena fe han presentado ante la fiscalía ha sido insuficiente y eso dejaría sin peso alguno esa colaboración. Por tanto, ahora la fiscalía tiene que exigir que quienes estén en este proceso de colaboración lo suelten todo, cuenten toda la verdad. Porque ahora ya se ha hecho público gracias al periodismo investigativo que mucho ayuda a la democracia. Bien, queremos agradecer la presencia de Eduardo del Pozo, concejal de Quito. Hacemos una pausa, tendremos más información en Telerama Noticias. No se vayan.